Tengo que hacer ahora amor, pa' llamar tu atención, pa' ganarme tu gloria. Dime que tengo que hacer ahora amor, pa' llamar tu atención, pa' ganarme tu gloria. Dime que tengo que hacer ahora amor, pa' llamar tu atención, pa' ganarme tu gloria. Para que vean esta ilusión con mi mejor camisa, desde que brillan mis zapatos, y si así tú no me haces caso. Tengo dos flores con el borracho de la esquina, y hasta ese loco se muriera de mí, porque sabe que tú ni me miras. Dime que tengo que hacer ahora amor, pa' llamar tu atención, pa' ganarme tu gloria. Dime que tengo que hacer ahora amor, pa' llamar tu atención, pa' ganarme tu gloria. Yo no sé cómo mi corazón aguanta esto, tú me asustó mi depresión, y yo siempre atrás de ti, lo canto por un beso. De madrugada, de madrugada, a tu etana llevo serenata, te canto mi mejor canción, y así yo te amo tu atención. ¡Vámonos! ¡Oye! Dime que tengo que hacer ahora amor, pa' llamar tu atención, pa' ganarme tu gloria. ¡Vámonos! Dime que tengo que hacer ahora amor, pa' llamar tu atención, pa' ganarme tu gloria. Dime que tengo que hacer ahora amor, pa' llamar tu atención, pa' ganarme tu gloria. ¡Venga acá, venga acá, venga acá, venga acá, venga acá, sigue, 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 sigue. Él es Joaquín, y él es Ángel. Un fuerte aplauso tribuna para esta banda, que viene matando. Fuertes los aplausos para ellos. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Fíjense aquí, nos vamos juntos. El Kuliki está acá. Pero yo quiero... Walter. Walter, vení acá. Haceme el favor, vení acá. Vení, vení acá. Y el tío es más vivo. Venga acá, ven. Venga acá, ven. Acá, me dice Norbert y Alcala. Ven, Walter, ven tú también, ven. Sácame. Aquí, aquí, aquí. Joaquín, ponete ahí. Ángel, ponete ahí. Vamos a hacer el tema nuevo. Ustedes saben que yo tenía un tema que se titula... I want to play. Ok, pero ese no es el tema que vamos a hacer